Está grabando, dale. Ah, pero va por tiempo. Sí, sí, va por tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Bueno, que me veáis en el primer rincón. Un minuto. Un minuto. Un minuto. 30 segundos. ¿Personamiento? A ver, Juan. Que luego te toca a ti como fiesta. ¿Y toda la que es? ¿Es aquí también? Venga. Venga, vale. ¡Pobleras! Te fuiste tú, cabrón. Vale, vale. No, 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 no.